Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Jesús subió en la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a doce, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Bonerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Afeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor El Evangelio nos habla sobre el llamado de los apóstoles, y usa dos frases importantes que se complementan unas a otras. Después que Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso, y nos dice San Marcos que, usó dos frases, estar con él, es la primera condición del apóstol, como dirían en otras palabras, hablar con él, para hablar de él. Entonces debemos, ante todo, cultivar la amistad con Jesús, ser sus amigos, y como tal, debemos estar frecuentemente a su lado. Y podemos visitarlo, en Santísimo, cultivar la oración, escuchar sus palabras. De una u otra manera, cultivar esta amistad con él. La otra frase es para enviarlos a predicar. Entonces aquí hay que manifestar el amor de Cristo que ha sido cultivado poco a poco en esta amistad. Pues nadie da lo que no tiene. Por ello, podemos evangelizar con mucho más entusiasmo, si es que bebemos de la fuente, si es que estamos unidos a Cristo. Él ha dicho, sin mí no pueden hacer nada. Pues, la evangelización, si estar unidos a Cristo, dura muy poco. Y por último, el llamado que nos hace es porque él quiso. No nos llamó por nuestros méritos, sino por su infinito amor, por su infinita misericordia. Por ello, debemos recordar este gran regalo. Que hemos sido llamados y también enviados. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos ayude a estar con Jesús, para dar a Jesús paz y bien. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.